Resueltelo, el show Bueno, ya te llamé ¿Cuándo podemos recibir el dinero? ¿Cuándo? Bueno, cuando a mí me arrecen la m*** Yo solo voy a llamar Señora, señora Señora, señora Tenemos que recibir aunque sean dos pagos De no, la vamos a sacar de su hogar Pues venga y me saca Usted es bastante cara y fresca O sea, es bastante charlatana ¿Perdón? Usted es bastante grosera Pues tú no será más grosera Porque a mí no me vengas hablando así A mí me vas a saludar primero Señora, tiene que hacer el pago inmediatamente Si tienes profesión me vas a llamar Y me vas a decir Ya hemos hablado bastantes veces con usted Y usted no quiere pagar su hogar ¿Tú has hablado conmigo? Sí, con usted hemos hablado ¿Estás loco tú? ¿Has hablado a ver con quién? ¿Cuándo vamos a recibir el pago? Pues cuando a mí me arrecen el p*** Te lo voy a pagar ¿Que acaso usted no está trabajando? No, me estoy preocupando Estoy trabajando Pues debe tener dinero Pues como no me arrecen el p*** Te lo voy a pagar Y cuando me llame bien Cuando me llame Señora, Verónica ¿Cuándo me va a pagar? Tengo aquí ya varias informaciones Que se han comunicado con usted Y usted no quiere pagar Pues porque a lo mejor no tengo Le voy a hacer una pregunta ¿Por qué usted no quiere pagar su hogar? Porque no quiere ir por eso ¿Me van a embargar a casa? Sí Pues que me lo embarquen Pues mejor yo me quito un peso de encima pues Y si yo le he pagado Por algo a decir, no creo ¿Cuándo va a pagar? Cuando a mí me arrecen las c*** Verónica Te la tocamos La Gorneta ¿Quién me la tocó? Siona Siona Que como así p*** Los reyes del entretenimiento JRL El show El show